El día de hoy hice la invitación a la red de comunicación para dar a conocer una situación que se está dando en la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede aquí en Palenque, donde su titular, bueno, pues es José Serrano. Esta situación de corrupción y malos tratos que se están dando, pues, en esta Junta de Conciliación y Arbitraje, desde el personal como su cabeza principal. El llamado que yo quiero hacer el día de hoy es para Carlos Martínez, que es el presidente de todas las juntas a nivel Estado, para que venga y verifique aquí en Palenque cómo se están dando las cosas, no nada más con un caso mío, sino con el caso de diferentes personas. El personal para recibirte el documento, para sellarte un documento de recibido, te pide la cantidad de 4 mil pesos, 3 mil pesos. Esto a través del personal que ahí está elaborando, que lo hacen a través de mensajes que tenemos, a través de llamadas. Y esto queremos dárselo a conocer al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. Y desde luego hacerle el llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto, porque se supone que es una oficina de apoyo al trabajador, lo cual lo están tomando de otra manera, porque su intención es explotar a la persona que demanda, porque para recibirte el documento, les repito, te piden cierta cantidad de dinero. Esto, bueno, pues lo doy a conocer, derivado a la demanda que he interpuesto. Algunos, porque no me han dado la oportunidad en los diferentes radios de Palenque, de hablar y dar a conocer, porque ella no laboró a través de la empresa radiofónica 103.1 de Ismael Rodríguez Damas. Pues yo demandé al señor Ismael Rodríguez Damas, propietario de la radio 103.1, por un despido injustificado. Por... Él me despide el día 3 de febrero. No me da ninguna liquidación. No me paga el mes de enero que me debía. Y, bueno, por ello, entablé una demanda, demanda que se ha ido alargando por los malos manejos que se están dando en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En esta Junta, bueno, yo interpuse mi demanda y desde el día que le interpuse documentos que supuestamente no están bien escritos con el nombre real del señor, me los han rebotado. Documentos que no tienen nada de error, han sido rebotados. Y otra de las cosas, se le hizo un llamado a la Junta a través de mis abogados para que el Seguro Social hiciera una revisión inmediata a las instalaciones de esta emisora para que vieran si se contaba con el seguro que debe contar todo trabajador, lo cual, pues, no se hizo, no notificó el presidente de esta Junta, no notificó al Seguro Social. Y esto permitió que, bueno, pues, se cambiara la audiencia que se tenía para el día 29 de abril, ellos la pusieran hasta el día, hasta fines del mes de agosto. La ley marca que deben ser 30 días y ellos están alargándose prácticamente tres meses. ¿Con qué fin? No sé si con el fin de que yo desista de esta demanda, con el fin de que yo, pues, haga a un lado esta demanda y, pues, no siga en este camino de la demanda. Ha habido presiones en cuanto a la cuestión laboral. El Palenque no ha podido encontrar trabajo. Estoy laborando en la Libertad, donde, sin embargo, también existe la presión de que se me sea retirado el trabajo del cual estoy desempeñando como locutor de radio. Y, bueno, no sé si esta persona cuenta con algún poder fuerte o el respaldo de algún personaje de la política o de quien lo esté respaldando, pero sí hago un llamado a las autoridades, al gobierno del Estado, que tome cartas en el asunto, sobre todo en la Junta de Constitución y Arbitraje.